... Sí, bueno, todos saben, todo el mundo sabe que cuando se regresó el paro, bueno, reclamé lo mío y bueno, discutí con Novello la primera discusión que tuvimos y bueno, ahí me he suspendido en tres días, después la asamblea que se hacía en Citrán, la última asamblea que hubo, ganó mi emoción y bueno, al otro día me despiden, bueno, todo tiene que decir, hace dos años que trabajo en la municipalidad y nunca tuve un expediente, nunca me suspendieron, nunca me retaron, nunca nada y cuando salí a reclamar lo mío, me despidieron. Pero más allá de todo, creo que esto es contra mí porque bueno, todos saben que yo soy líder del barrio de pie y bueno, nosotros teníamos unos convenios con el municipio que eran de 500 pesos por mes, 12 garrafas por mes y 400 pesos que lo daban un vale, con esos 500 pesos y los 400 pesos comprábamos más leche para los bolsones que le dábamos a la gente, los bolsones los vamos a buscar Rosario, hace 15 días que tenemos trabado, no podemos ir a buscarlo porque no nos lo presta el camión cuando en el Consejo Deliberante hubo una ordenanza apoyada por mayor, votado por humanidad para que nos presten el camión para que hagamos el servicio a los que menos tienen, bueno, parece que se olvidó y mezclaron las cosas y bueno, uno no quiere estar en el medio de toda esa situación, pero bueno, a ver, lo único reclamo que nosotros tenemos es la movilización y marcha y si esto sigue así, volveremos a sacar barrio de pie a la calle, uno no quiere esas cosas, pero bueno, viendo que este gobierno actúa de esa forma, nosotros tendremos que defenderlo como podemos y la única arma que tenemos hoy son las marchas y las ollas populares, más allá de Citrán, esto ya algo, creo que es personal contra mí, ya no me daña, a mí solo me daña la demás gente que uno ayuda porque hace más de 15, 20 días que tenemos la mercadería en Rosario y hay gente que no tiene leche porque en el hospital le dan leche hasta una cierta edad y hay chicos que toman leche más y bueno, todos saben cómo está la situación económica y hoy no tiene la gente para comprar un kilo de azúcar y una caja de leche y bueno, y eso está todo barrado en Rosario hace 15 días, ¿por qué? por bronca y no sé, la palabra, no te puedo decir la palabra que siento porque queda más delante de las cámaras, pero bueno, ellos te agarran así y directamente te cortan todo y no le importa a la gente si tiene o no tiene una represaria, si es contra mí, que la tomen contra mí, pero no con la gente que no tiene nada que ver. Con respecto a lo que ocurrió, lo decíamos anteriormente, forma parte de una operatoria normal, lamentablemente el sistema de los contratados lo que lleva es cuando se te cumple determinado tiempo de contrato, si no te lo quieren renovar están en esas condiciones de hacerlo, ¿cómo ocurrió en tu caso personal? ¿Te notificaron, te avisaron por teléfono o fue una notificación mediante una carta? Siempre, cada vez que te notifican para suspender, te notifican por, te lo lleva, en este caso Climaco, a tu casa. Cuando fue la suspensión de tres días, me citaron, yo estaba trabajando en el camión, me llaman de los jefes, no veo lo que me presente personal, cuando llego personal me dice la jefa personal que me lo va a decir personalmente porque ella quiere dar la cara conmigo, que esto que lo otro, cuando me di cuenta había tres abogados, como tres o cuatro abogados dentro del sector con ella y bueno, ahí me di cuenta que realmente estaba todo preparado, cuando voy a hablar con Especa me dice que vaya a trabajar, que yo le dije que me estaba matando, que me estaba sacando el sueldo, que a suspender me traía, me descontaban el presentismo, me descontaban los tres días, iba a cobrar dos mil pesos y eso no me iba a alcanzar, para colmo, el mes este que me descuentan, o sea, este mes te lo pagan en diciembre, o sea que en diciembre, en la época de fiesta iba a cobrar dos mil pesos, era el mes que más necesitá, el mes que menos iba a cobrar. Le dije eso y me mandó a trabajar, entonces yo le dije, cuando no tenga para comer, te voy a golpear la puerta y voy a ir con mi familia que vos me comés porque vos tenés la heladera llena y yo la tengo vacía, ahí después salió, surgí que yo lo había amenazado de muerte, por todas esas dos cosas y ahí me di cuenta que estaba todo armado y cuando me suspenden el otro día, creo que yo pienso, opino, que era para que yo me calle la boca, como fui a la asamblea y no me calle la boca, a los dos o tres días, bueno, cerró el mes y no me renomaron el contrato, que están todas las leyes, como vos decís, pero sabemos muy bien que fue una represión más que una ley. Por último, ¿hay algún otro compañero que está en la misma situación que vos? Porque tenemos entendido que hay algunos suspendidos, pero no si realmente no se le renovará el contrato como ocurrió con tu caso particular. Bueno, hay chicos que están suspendidos 10 días cada uno y bueno, y después hay 8 chicos sumariantes por sumario, le hicieron sumario por destrozo y agresión verbal. Bien, que puede haber sido cuando ingresaron aquí a la municipalidad, ¿no? Exactamente, que bueno, que vos tuviste presente ahí y bueno, y vos viste, ustedes firmaron de que entraron hasta que salieron, y vos me firmaste a mí de que entré hasta que salí y nunca agredí, ni justo ese malintentimiento que hubo con ustedes, pero aclarado en su momento que no fue agresión ni nada. Y bueno, esa fue la... por eso están sumariados los chicos, así que bueno, todo se entera, bueno, pero ya creo que Citran provincialmente hizo una denuncia al municipio por armar la acción esa que rompieron las cosas, que está todo armado, creo que hay una denuncia penal por eso.